Yo les quisiera cargarle a ustedes, a todos mis productores, a todas las amas de casa, estos roqueoplasios son beneficios para tres vertientes. Aquellos que son ganaderos para llevar el agua al campo, al ganado, al campo. Aquellos que son amas de casa para lo que se ocupe en la casa. Y aquellos que nosotros somos de campo y se abramos para llevar este maragón mirado. Este es un importante apoyo que nosotros estamos bajando. Bueno, hoy cumplimos este día 23 para los 300 productores de TENUAC, que se la van a entregar y yo quisiera que cada uno de ustedes lo aprovechen. Si no es esto, va a haber más, va a haber más, ustedes saben bien que se han repartido láminas y otras cosas más, y este también. Y esto es parte del compromiso que tenemos. El compromiso que hizo un campaña, en campaña se tiene que cumplir. Y lo que tenemos que cumplir en el periodo 2022-2024, vamos a darle muchas ganas al nombre también del camino completo que estamos acá, a mi síndica y al comisario Vidales, que también es donde nos han dado el apoyo. Hoy se están realizando la entrega de 300 clases a la comunidad de TENUAC, de este municipio, que se hizo gestión a la congregación, a la trinitaria. Con esta congregación, ahora son únicamente bases de que se hizo gestión ahí, pero más adelante vamos a tramitar otras cosas, con calentadores, bombas, respetoras, en un periodo que corresponde a 2022-2024. Ya hoy cumplimos la meta, que son mil clases para nuestro municipio de las cuatro localidades, que es de MOA, Guazulco y AMENCINGO, donde se realizaron la entrega. Hoy cerramos nuestro municipio, nuestra cabecera municipal, que es la comunidad de TENUAC. Lo más importante que todo el municipio que nos está escuchando ahorita, por medio, a través de este medio, es una parte de la campaña que estamos cumpliendo, que hicimos en el periodo en que lo estamos haciendo. Desde hoy habrá más apoyo que lo estamos realizando a través de este periodo 2022-2024, donde vamos a gestionar. Tenemos que cumplir todos, tanto en diferentes tipos de obras, y en los diferentes tipos de sectores. Estamos dentro del campo, que apoyamos el filo por filo, que son las semillas y los rotoplas. Primeramente, pues agradecer al señor presidente municipal, porque se cumple uno más de los compromisos con la entrega de estos rotoplas, en beneficio de la comunidad en general, haciendo énfasis para los productores del campo y ganaderos. Gracias. 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 Gracias.